... ... ...ahí estamos Bernabé Tierno con él, estábamos hablando... ...ahora precisamente, mientras veían ustedes también... ...nuestros compromisos publicitarios... ...y hablábamos de fútbol... ...la verdad es que aquí en Pamplona... ...pues estamos bastante tristes... ...con esa segunda división de Osasuna... ...pero Bernabé Tierno, ¿qué tal? Muy buenas tardes... ...buenas tardes y muchas gracias por invitarme... ...¿Cómo estamos en Pamplona? Pues estoy muy bien... Usted está bien, pero aquí no sabe usted las penas que corren por las calles debido a la segunda división. Ya lo sé, pero es que yo no sé si tenéis que aprender un poco del Cholo Simeone sin ánimo de nada. Yo no soy de fútbol, pero en el libro estudio al Papa Francisco, que me encanta, y he visto a mucha gente no creyente y tal, pero dicen que este es el Jesucristo del siglo XXI, por las formas que tiene. He estudiado durante años a Rafa Nadal, que es un tío que cuando pierde, le dice, bueno, hoy no te has sabido, y dice, no, es que me han pegado un palizón, o sea, dice, bueno, que me haga el otro. Es decir, personas que no tienen necesidad de tener siempre la razón y que se imponen, sino que son gente que saben comprenderse, tener empatía, y luego el Cholo Simeone que motiva hasta a los niños, y ojalá, y políticos, y educadores, es extraordinario, es práctico, pero mírale, o sea, hace más deporte, tú le ves, está el tío Cachas más que los propios futbolistas, y luego vive, transmite constantemente, es un líder nato. Pero este hombre, es el fútbol, pero cualquier cosa que cogiera, porque son hombres energía. Y bueno, me gusta, he entrevistado ya a más de 400 personas mayores de 96 años positivas, de cara al futuro, y yo te aseguro que lo que viene, y el futuro es de aquellas personas que tienen muy claro, que cuando hay una dificultad, aplica este principio que te voy a decir, cuanto peor, mejor. Es decir, cuanto peor están las cosas, es cuando más hay que sacar lo mejor de nosotros mismos. Y hay personas que piensan que se trata de que tengas mucha suerte, de que te solucionen los problemas. Yo recuerdo que mi padre, labrador de pueblo, con siete años, me dijo, hijo mío, yo leía con cuatro años, eres inteligente, pero acuérdate que lo dice tu padre, nunca esperes a que alguien venga a sacarte las castañas del fuego, sácatelas tú. Eso nos lo podemos aplicar todos. Y eso todos, es el lema de cualquier persona. Y lo que viene de cara al futuro, pues por ejemplo, hay que saber idiomas por un tubo, no puede un presidente del gobierno, sentarse ante la bandera de Estados Unidos, y después estar allí en Washington, y el único que no sabía idiomas, con 49 años se va a hablar en inglés y queda allí como un bobo ante un pupitre. Y yo es que digo las cosas muy claramente, tú no puedes ser presidente del gobierno hoy día. Entonces no se puede dedicar a la política a gente que no tiene cualidades y que tiene que mirar para hablar en público, etcétera, etcétera. Tenemos aquí cerca las elecciones europeas con el gran descrédito de la sociedad. ¿Qué clase política tenemos? Porque hay quien dice que tenemos la clase política que nos merecemos. No. ¿Es así? Yo no voy a generalizar porque hay políticos y políticos, pero hombre, lo que no puede ocurrir, o sea, a mí, si alguien quiere mi voto consciente, claro, votamos todos, pero hay personas que votan, son como borreguitos, y el voto vale igual, y yo lo respeto, pero claro, que alguien que quiera que yo le vote, y en vez de decir cosas que va a hacer, se dedica a criticar al contrario, yo te he preguntado al micrófono cerrado, dime un político que sea capaz de encontrar algo bueno en el otro. Pues todavía no hemos escuchado de ninguno, ¿no? Si yo diga que soy el mejor en algo, habrá alguien que sea bueno también. Yo he escrito este libro, pero hombre, si digo, no, es que he escrito, hombre, para mí es el mejor libro que puedo escribir, pero sería absolutamente estúpido si pienso, voy por la vida como Bernabé Tierno, no, para qué pasa en la política. Algo habrá hecho bueno el gobierno anterior y algo habrá hecho bueno este, pero no se les ocurre decir, señor Rajoy o señor Rubalcaba, reconozco que usted ha hecho... No, 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 les falta inteligencia emocional. ¿Quién asesora a esta gente, por favor, que me lo digan? ¿Qué políticos necesitaría España, no? Pues mira, necesitas... Podríamos a micrófono cerrado, por ejemplo, ejemplos, por ejemplo... Imagínate un Amancio Ortega, que salió de un pequeño... De Inditex. De Inditex, o sea, de un pequeño negocio, gobernando un país. Y va a permitir que la gente se llevara a manos llenas el dinero a su casa inmediatamente. Trabajaría, como ha hecho siempre, equipos, equipos bien cohesionados y con ilusión y que trabajen para Inditex como su familia. Y así se triunfa. O tú imagínate, en el libro tienes una mujer que conozco, además es amiga mía, Paloma Frial, la de Productos Frial. Catorce años estudiando, termina octavo de EGB, que tú seas de los octavos de EGB. Sí, sí, así es. Yo era profesor en aquellas épocas. Y muere su padre, que como cría inteligente estaba con ocho o nueve años ayudándole. Hija única. Y sabía que la ilusión de su padre era hacer la mejor empresa cárnica de España. Pues lo ha conseguido. Hace su carrera, estudia y la tiene. No llegará a 60 años. O sea, tenemos españolas ahí, ¿sabes qué digo? Uno a las mujeres. Que soy referente de esfuerzo. Porque os cuesta el doble de conseguir un puesto de trabajo. Dime dónde hay en un corte inglés, por ejemplo, u otros almacenes, directoras y jefas o jefas de planta simplemente. ¿Os pasa algo a las mujeres para que no podáis ser...? Y nadie dice absolutamente nada, te lo estoy diciendo yo. Y no me lo vas a poner en la pelota. Díganme si es que no... Una mujer no puede ser directora de un gran comercio, o sea, de una gran... Fíjate. Entonces, por eso lo que nos falta es sentido común y que realmente haya unión. Mira, o el todos para todos. Este país y cualquier país, cuando la gente se unen de verdad... Y me decías, el Cholo Simeone, a mí me da igual el equipo, me gusta el fútbol. Por cierto, yo era del Bilbao en mis tiempos porque eran autóctonos todos, ¿no? Y luego me pasé al Atlético de Madrid porque viví un tiempo cerca de Pereira. Pero alguien que es capaz de cuando todo está perdido y dos mejores futbolistas... Pues dice, ahora tenéis que ganar. Y lo consiguió. Esa gente hace falta también para estar en la política. Gente con ilusión y que no venga a llevarse a manos llenas y que no pase nada cuando... ...que llevan millones de euros que tenían que ser para los trabajadores y no están ahí. Y claro, yo no hablo de política, pero... Bueno, pero la política y el fútbol está claro que inunda prácticamente... Sirve ese libro también para que la gente, las 30 S del primer capítulo... Vamos a hablar de esas S del capítulo, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con la forma de ser de una persona. Abre si quieres el libro para que vayas a contar lo que tú quieras, la que quieras. Sí, la verdad es que yo el libro ya lo he visto esta mañana, he leído algunos de sus capítulos... Pero me interesaría saber el valor de una persona optimista, ¿no? Porque una persona optimista vive más, dicen. Pueden llegar a tener los optimistas 10 años más de vida, ¿no? Sí, vamos a ver, pero fíjate por qué. La persona optimista es aquella que es realista. Imagínate, gente que trato yo, mujeres con cáncer de mama o personas con cáncer. La diferencia que hay, cuando a una persona llega a mi consulta y yo le digo, vamos a ver... ...usted se ha puesto en manos, dice, yo estoy en manos del médico, estoy en sus manos, doctor. Digo, fíjate, eso es verdad, pero tú no sabes que el 40% de tu curación depende de ti, de tu actitud positiva. Yo te hablaba antes de las neuronas espejo. Cuando una persona es violenta, si tú te pones a su mismo nivel de violencia, entonces activas la violencia de esa persona. Pero si tú actúas las neuronas espejo de tranquilidad y cuanto más te grita tú hablas más pausadamente, tú eres el inteligente que le vas a llevar a su terreno. Entonces, tú me has preguntado, la pregunta tuya era exactamente, perdóname... Bueno, pues las personas optimistas viven más. Pues es aquel que precisamente ve lo óptimo en todas las cosas. Y al final, le pasa como el gallego, decía, me morro, me morro y se murió, claro. A base de pensar y de poner los medios para que algo suceda bien, para que suceda lo positivo, yo lo voy a conseguir. Otra de las heces que destacas en el libro, Bernabé, es la simpatía, también hacer bien en la vida. El tono de vida simpático, vital, cotidiano, ¿para qué sirve? Realmente sirve para mayor crecimiento personal, ¿qué beneficios acarrea esa actitud diaria? La actitud positiva consciente lo que hace es que genera energías positivas. Entonces, alguien que sonría, alguien que te diga cosas positivas, alguien que se sienta a gusto contigo, lógicamente, te hace sentirte mejor. Entonces, necesitas estar más tiempo con esa persona. Pero alguien que es triste, critica todo, siempre es como un muermo que te habla de lo mal que está la vida, dice, ¿cuándo se irá este, 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 este memo, este lerdo? Y te hace descansar. ¿Claro y ser sociable, por ejemplo, qué beneficios reporta? Vamos a ver, la persona sociable hace más amigos, porque a la gente... Es que somos animales sociales. Aparte de eso, se crea un mejor ambiente para sí mismo. O sea, activa más la serotonina, igual que pasa con el ejercicio físico. Una persona que se comunica, que ríe, que da abrazos, que realmente ve la vida de un aspecto, de su mejor aspecto, porque las cosas tienen siempre un aspecto positivo o negativo. El mismo tiempo tardamos en ver una cosa que otra, pero lo que pasa es que tú, al ver las cosas en el aspecto positivo, se concitan energías en esa línea y entonces van en tu beneficio. Más eses, ¿no? Están la sensualidad y la sexualidad. ¿Qué importancia tienen en la vida? Vamos a ver, la gente... ¿Qué se considera una persona sexual? Te voy a decir, mira, te digo antes, el mejor antidepresivo, ojo, el mejor euforizante, el mejor antiarrugas, lo siento por las farmacéuticas y farmacéuticos, mejor que las cremas que vienen de fuera, es el rubor y la energía y lo que se siente después de un orgasmo. Si además es con ternura, con cariño, etcétera, estás compenetrado y tienes química con esa persona, es que es el no va más, lo ha puesto la naturaleza o como quieras llamarle, pero está ahí. Y entonces la sensualidad es que es el sentir determinante, pero eso unido al placer del sexo es absolutamente beneficioso, siempre, dentro hablamos de, pues sabes que hay excesos, ¿no?, pero siempre dentro de la comunicación, porque la sexualidad, si no es comunicación, saber qué estás dando, o sea, al darle a la otra persona lo tuyo, buscar el placer de esa persona antes que el tuyo, es un acto de generosidad estupendo, que además es la mayor comunicación que hay entre yo a un tú. Sí, ¿hay verdadera superación, por ejemplo, y crecimiento personal sin una reflexión serena, sin sosiego, sin meditación? Mira, yo digo en el libro que estoy trabajando, fíjate, la S que yo trabajo mucho es el sosiego, decía Buda que la máxima sabiduría es el máximo sosiego, imaginad una persona que le dices, eres un imbécil, un idiota, un tal, y te dice, o sea, en vez de ponerse a tu nivel y permitir que se activen su sistema nervioso simpático que es el visceral, dice, bueno, pero yo te estoy escuchando y me gustaría que me dijeras por qué tienes ese juicio crítico, yo te voy a decir una cosa, me lo dices a mí, pues veo que ese peinado que llevas, tipo salvaje, y el color verde y el naranja te van perfectamente a la cara, entonces te he roto los esquemas, o sea, no entras al trapo de eso, y al mismo tiempo estar diciendo, bueno, pues tomo nota, cuando yo formo a mujeres contra la violencia de género, para entrenarlas, para que sean karatekas mentales, de otro libro mío se llama así, y vamos a ver, le dice, oye, pero dices que soy una imbécil, que cocino fatal, pero si cuando te acuerdas cuando nos casamos hace 18 años, era la mejor cocinera y tal, ¿qué ha pasado? ¿tú crees que has cambiado tanto? Claro, como no se pone a su mismo nivel, el tío se pone nervioso, y por ese camino, cuando tú tienes ese sosiego, esa capacidad de control, llegas a dominar a la otra persona, por esa línea. Sí, y ser sensible, por ejemplo, y tener delicadeza en las formas. Sensible, pero no sensiblero, yo puedo ser muy sensible, igual que hay que ser buena persona, pero no idiota, o sea, el problema es cuando al bueno le piensa que es bueno, pero que se puede llevar a tu terreno porque le tratas como si fuera un tonto, es decir, siempre tiene que ver con el sentido común, que esta es la vez que lo tengo ahí, y con el sentido del humor. El sentido del humor, sabemos mucho los psicólogos que trabajamos esto, no hay ninguna característica más importante, juntamente con el autocontrol, que el sentido del humor. Es el chaleco salvavidas, vamos, contra las balas de la vida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tú con el sentido del humor eres capaz de romperle los esquemas al otro y romperle hasta los nervios, ¿no? Porque no te ofende nadie si a ti no te da la gana, y fíjate con el sentido del humor. Bueno, hay muchísimas frases, ¿no?, en este libro, y lo cierto es que, bueno, nos vamos a quedar más de 500, ¿verdad? He trabajado yo, de unas 6.000 que tengo. Una de, la primera en el prólogo hace referencia a Tagore, ¿no? Y dice, si tienes remedio, ¿de qué te preocupas? Y si no tienes remedio, ¿de qué te preocupas? Pero es que esa es una de las frases más sabias, porque fíjate, hay investigaciones que demuestran que el 98% de las cosas que preocupan a las personas a lo largo de su vida, llega esa señora que se llama María, por ejemplo, pensando que se va a quedar viuda, resulta que tiene su Pepe para toda la vida, o sea, se jubila Pepe y dice, ya no sé qué hacer con Pepe, y no es que se lleven más, sino que está hasta harta de él, y no se ha quedado viuda. Entonces, ¿por qué se ha preocupado toda la vida de quedarse viuda, sino que se va a quedar? Otro, que se va a morir de cáncer, resulta que se muere, pues, de otra cosa. Es más, es que el ponernos, el tener ese estrés anticipatorio, poniéndonos en lo peor de cara al futuro, es una tontería. Yo no puedo actuar sobre el futuro, tampoco sobre el pasado. Luego, el secreto está en vivir el presente, lógicamente. Bueno, seguimos con las eses en el tramo final de nuestro encuentro, ¿no? Conversación, Bernabé, hablábamos de fútbol, y entre otras cuestiones está el ser sólido, fuerte, firme, consistente. Es importante también potenciar la fortaleza física todo lo posible. Vamos a ver, no voy a hacer aquí una exhibición, pero yo a mis años me toco con la punta del zapato el cogote perfectamente. ¿Por qué? Porque hago ejercicio físico, yo no soy mejor que nadie. Pero claro, si tú piensas que porque tengas 70 años ya eres un inútil o vas desjubilado por la vida, pues entonces tu actitud te convierte en lo que piensas. Por tanto, depende, yo fíjate, he entrevistado a unas 428 personas mayores de 90 años, cuando vuelvo por toda España, aquí todavía no me ha dado tiempo, a ver si me encuentro alguna, pero positivas. Y te cuentas casos que son de película. Personas que, me acuerdo de una valenciana, ojos azules, y yo sabía que tenía más años, digo, usted debe tener 80 años, dice, caballero, ¿me está usted tirando los tejos? Digo, pues un poco sí. Y dice, ¿se ha dado cuenta que muevo la cadera un poquito? Digo, sí. Dice, ¿a qué le pone? Digo, bueno, ¿qué quiere que le diga? Dice, mis compañeras de mi edad, que se han operado la cadera, se preocupan, pues esto me ha dado un toque sexy y empiezan a andar por la cadera y tal. Y cuando ya yo quise profundizar, dice, usted me va a preguntar si soy tan divertida, pero no me he pasado nada en la vida. Mire, he tenido que enterrar dos hijos y dos nietos, dos hijos que murieron precisamente por enfermedad, y dos nietos que murieron en una moto. Pero ¿sabe qué pasa? Dice, en esta vida quien no es capaz de seguir sonriendo y seguir con las tripas en la mano si es necesario, no vale para vivir. Fíjate qué frase. Buenas reflexiones, desde luego. Entonces, hay gente así, gente positiva. Saber callar y saber hablar. Me gustaría también que reflexionamos acerca de esto, ¿no? A veces, bueno, pues nos enzarzamos en conversaciones y queremos imponer con nuestra palabra todo el discurso y eso es algo que hay que diseñar. Personas proactivas o reactivas, ¿no? Mira, ¿qué diferencia hay, para que me escuchen nuestros televidentes, qué diferencia hay? Es básica, es un test muy sencillo que puede hacer cualquiera sin ser psicólogo. Cuando vean ustedes que hay alguien que necesita desesperadamente tener razón, es un ser primario, poco evolucionado y poco maduro, porque si tienes razón, ya la tienes y si no, pues, ¿qué pasa? No pasa nada. Lo que hace falta es saber estar en razón. ¿Qué significa estar en razón? Ser alguien que escuchas, que escuchas para saber qué es lo que piensa el otro. Lógicamente eso lo codificas en tu cerebro y le das la respuesta más adecuada y procuras estar tú en razón y llevarla a ti, pero por las buenas, porque si no, no consigues absolutamente nada. Y eso es un señal evidente de madurez, por supuesto. Bernabé, nos tenemos que despedir, pero hay una cuestión y una última reflexión que rápidamente me gustaría compartir contigo, que estoy tuteándote, con tu permiso, Bernabé, a lo largo de toda la entrevista. A veces no pensamos o repensamos lo bueno que nos ha pasado, ¿no? Ya Goethe nos decía que había que repensar lo bueno. Sí, sí, sí. Vamos a ver, me has quitado, lo siento, pero ibas a decir, o sea, la guinda, el postre que a mí me encantan, postres pecaminosos como el chocolate, pues la guinda es, las personas positivas somos aquellas que nos dedicamos a vivir, y vos somos porque es así, y que decidimos que nunca estamos trabajando, que estamos siempre de vacaciones. Yo convierto mi vocación o mi trabajo en vacaciones de disfrute. Quien se dedica a vivir y a disfrutar de la vida no tiene tiempo de lamentarse porque sí está viviendo, que es lo máximo que hace. Bueno, esta tarde en Pamplona, en torno a las 8 de la tarde, ¿verdad? En el Club Diario de Navarra, en Zapatería 40, estará Bernabé Tierno, seguro que llenará y abarrotará la sala. Y además va a entregar una serie de pautas importantes, ¿no? A los tengo para los libros, son 10 puntos del Súperate, va en color, he traído para que lo vieran, lo voy a regalar para los que pueda llegar. Eso es bueno, y entre otras frases dice, transforma los fracasos en experiencias valiosas. Pues con estas reflexiones nos quedamos, Bernabé Tierno. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer. Que sea un éxito su presencia hoy en Pamplona. Gracias a ti y me encanta estar en Pamplona. Muchas gracias. Contigo. Bueno, nosotros seguimos adelante, vamos a hablar de cine ahora mismo y vamos a ver el tráiler de una de las películas que se estrena este fin de semana, como es esa película que hace un recordatorio de la vida de Grace de Monaco. Lo vemos y lo analizamos enseguida con Fermín Martínez. Mucho después de que la casa de los Grimaldi haya caído, el mundo seguirá recordando tu nombre, Alteza. Tú eres el cuento de hadas, la serenidad a la que todos aspiramos. Y la paz llegará cuando sumas los papeles que estás destinada a desempeñar. Porque estés donde estés, en los años venideros, se continuará susurrando tu nombre, la princesa Grace. Ahí hemos visto ese tráiler de Grace de Monaco, una mujer que a los treinta y pocos años dejó, bueno, pues Hollywood y se convirtió en princesa, ¿no? Fermín Martínez, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Qué cuento de princesa. Qué cambio, ¿verdad? Sí, sí. Tan considerable. Bueno, Grace de Monaco, vamos a ver quién dirige esta película, qué nos cuenta y, bueno, ¿qué prevemos de esta historia? Pues no mucho bueno. Por eso. Ya sabes por dónde va la cosa. Sí, sí, sí. Bueno, el director es Oliver Dacham, que es un hombre así forjado un poco en el tema este de las biografías. Hizo la biografía de Edith Piaf, aquella película que se llamaba La vida en rosa, que, bueno, funcionó bastante bien. Si no recuerdo mal, llegó hasta los Oscars, ¿no? Con alguna nominación, etcétera. Sin embargo, esta película que hace unos días abrió el Festival de Cine de Cannes, bueno, pues todo lo que nos llegaba de allá es que en el pase de, bueno, el pase, te iba a decir el pase de prensa, pero en Cannes ya sabes que solo hay pase de prensa, no hay público nunca en los pases, pues hubo bastantes carcajadas, un poco de indignación. Bueno, parece que la película no gustó nada, la verdad me ha costado. Además, a la familia monegasca tampoco le ha gustado, ¿no? Sí, la familia no ha ido a ver la película, no ha ido nadie, de hecho estaban bastante enfadados con la película, tampoco entiendo muy bien por qué, incluso Nicole Kidman hizo unas declaraciones un poco casi como pidiendo perdón, por haber hecho de Grace de Mónaco. Pero bueno, el caso es que ahí está la película, ya está ahí, se estrena para que cada uno la juzgue, para que cada uno tenga la posibilidad de ir a verla y juzgar. A favor, pues claro, pues Nicole Kidman, que sigue siendo, bueno, dicen que es un poco la que intenta aguantar la película, la que más se esfuerza, aunque dicen también que cada vez con tanto botox le cuesta más mantener la expresión. Por otro lado, tenemos a Tim Roth, también que es... Qué pena, ¿verdad? Sí, la verdad es que es una pena, porque es una gran actriz. Sin duda. Bueno, ahí vemos su caracterización, ¿no? Sí, la verdad es que es bastante sorprendente, sí, es bastante sorprendente. Recuerda un poco a Grace Kelly, recordemos esta mujer actriz que trabajó mucho con Hitchcock, además, y que además falleció en la carretera, pues en uno de los escenarios de una de las últimas películas que rodó con Hitchcock, ¿no? Una cosa así muy trágica. La peli transcurre en el año 62, si no recuerdo mal, es como seis años después de que ella se convierta en princesa al casarse con Reyniero de Mónaco, que fue en el 56, y en un momento en el que estaban a broncas, ya sabes, Francia y Mónaco, y por otro lado, ella estaba pasando, estaban teniendo una pequeña crisis matrimonial, ¿no? Entonces, bueno, la peli se va a situar en ese momento y como datos curiosos, pues que va a aparecer por ahí un Hitchcock también, que dicen que es un Hitchcock que solo habla de lugares comunes de cine, y por otra parte, pues Paz Vega que hace de María Calas, que la verdad esto es bastante sorprendente, en el trailer queda muy bonito, porque María Calas, pues poner música de María Calas, pues siempre es muy bonito. Sin duda. Pero, bueno, pues habrá que ver a Paz Vega haciendo de María Calas. Puede imaginarse, pero bueno, es verdad que tiene mucha polémica, ya está rodeada de polémica la película, y quizá por eso ya nos parece, bueno, que tiene un atractivo más, por lo menos para saber de qué va y cómo está hecha, y realmente, bueno, pues cuáles pueden ser los peros, ¿no?, de la película. Aquello del morbo, ¿no? Vamos a ver al morbo, a ver por qué, ¿no?, el por qué, sí, porque me ha costado encontrar voces a favor, así que, bueno, ahí está. Ahí está. Madre e hijos, la siguiente película, un drama, bueno, pues Cornelia, que tiene 60 años, es la protagonista de la historia. Una mujer fuerte, una de estas madres todopoderosas, una matriarca rumana en toda regla, digo rumana, porque la película se sitúa en Rumanía, y una mujer siempre en conflicto con su hijo, un hijo rebelde, ya mayorcito, no estamos hablando de un adolescente, que, bueno, pues es un desastre, es un tipo que es un desastre, y va a tener un incidente con el coche, va a atropellar a un niño de 13 años y lo va a matar. Entonces, esta madre de la alta burguesía rumana va a tratar por todos los medios y todo lo que puede hacer para salvar a su hijo de ir a la cárcel. Bueno, estamos hablando del Peliculón de la Semana, una película que ya se pudo ver en Pamplona, en la semana que hacen de películas que traen del Festival de San Sebastián, película que ya estuvo, como digo, en San Sebastián y que además venía de ganar el Globo de Oro en Berlín, perdón, el Globo de Oro, no, el Oso de Oro, el Oro en Berlín, y que forma parte de todo este nuevo cine rumano que la verdad es que nos está dando verdaderos peliculones, ahora mismo viene a la cabeza, pues películas como La muerte del señor Lazarescu, como Cuatro meses, Tres semanas, Dos días, películas que están radiografiando un poco lo que es esa rumanía, tanto la de Chauchescu, en el caso de Cuatro meses, Tres semanas, Dos días, como esa rumanía postcomunista, post-Chauchescu, y la están analizando casi con bisturí de cirujano, con unas películas, con un montón de nuevos directores que están apareciendo, que están haciendo unas películas muy, 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 muy interesantes, además películas están haciendo como un pequeño, esto es, digo, un poco para tomar nota, están haciendo una pequeña industria de películas que funcionan muy bien en festivales, que están muy bien hechas, con muy, bueno, con una serie de actores que trabajan un poco en casi todas las películas, con una serie de directores que entre ellos son amigos y se echan una mano, y películas con presupuestos también muy pequeños, con mucho apoyo del Estado, ¿no? Esta película de la que estamos hablando, Madre Hijo, es una película que costó 700.000 euros y luce maravillosa. Te digo, el presupuesto, para que te hagas una idea de ocho pedidos vascos, tres millones de euros. Entonces, bueno, estamos hablando de que con poco están haciendo mucho. Interesante, ¿no? Un país, desde luego, muy interesante desde muchos puntos de vista, ¿no? Con mucha creatividad y movimiento. Me gusta que lo conoces bien. Sí, la verdad es que lo digo porque sí, estuve el año pasado y la verdad es que es un país que tiene, sí, interés, sin duda alguna, ¿no? Como turista y su creatividad también destaca, ¿no? Sí, en cine hay que poner el ojo siempre en el nuevo cine romano. Ajá, atendemos, por tanto, ¿eh? Esa película interesante, más cuestiones, Viva la libertad, es otro de los estrenos. Ahora veremos las imágenes, ¿qué nos cuenta? Ya nos situamos en el mundo de la política, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esta es una película de Roberto Ando que lo que ha hecho es adaptar un poco al cine pues su propia novela, ¿no? Una novela, una especie de sátira, política. Bueno, ya sabes cómo funcionan las cosas. Claro, uno dice, ya sabes cómo funcionan las cosas en Italia, pero bueno, también uno se puede mirar un poco dentro de casa, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ya sabes, ¿no? No vamos a incidir. Cómo está la política en Italia y cómo la película nos va a contar la historia de este personaje que el protagonista es Tony Servilo del que ahora vamos a hablar, ¿eh? Porque es uno de los grandes actores europeos en este momento y mundiales, me atrevería a decir, que es una especie de líder de la oposición al gobierno, un líder de izquierda que está un poquito ya cansado del paripé de la política y en una de estas desaparece de la ciudad. Entonces, sus asesores muy apurados lo necesitan porque es como la gran figura de la oposición, le necesitan, no lo encuentran y se les ocurre una idea peregrina que es coger a su hermano gemelo, que es un intelectual bipolar que ha pasado un tiempo en el manicomio y lo van a poner muy parecido a él y lo van a poner para sustituirle y sin que nadie se dé cuenta y, bueno, va a resultar que va a ser un hombre que va a hablar el lenguaje de la calle y que va a funcionar muy bien. También con el tema este del problema bipolar que tiene, pues va a dar lugar a todo este trono de comedia, de sátira, etcétera, política. Pues, bueno, bastante interesante. Bueno, curioso planteamiento, ¿no? Sí. Tenemos que ver Dom Hemingway, que es otra de las películas, un ladrón de cajas fuertes. Es el protagonista, ¿no? Muy hábil, por cierto, el ladrón. Sí, bueno, y una película hecha, pues, para la mayor gloria de Jude Law. Es cuando una película, sabemos que ya cuando la película empieza, no, Jude Law ha engordado 13 kilos para esta película y no sabemos mucho más, pues ya sabemos que es una película para mayor gloria de Jude Law, para que él se luzca en la película. Y una película sin mucho más interés, más allá casi, casi que para fans de Jude Law, que es un buen actor. Sí, sí. Perfecto, hay que reconocerlo. Que va a hacer este personaje, ladrón de cajas fuertes, que ha pasado una temporada a la sombra, como suelen decir, y que cuando sale de la cárcel, pues, va a ir a cobrarse la deuda de, bueno, todos esos a los que no ha delatado y que no ha ido a la cárcel, gracias a él, va a ir a cobrarse esa deuda. Como curiosidad, en la película, también aparece Emilia Clarke, que es la Khaleesi, la Khaleesi de Juego de Tronos. Esta mujer también fuerte. Bueno, además que hoy es un día, hoy es un día que está todo el mundo emocionado porque parece que igual rueda Juego de Tronos en Andalucía, la quinta temporada, con lo cual, bueno, pues ya enlazamos una cosa con otra y tenemos a Emilia Clarke ahí como un aliciente más para ver esta película, Dom Hemingway. Bueno, perfecto, pues nos quedamos con todo esto, con Grace de Mónaco. Hemos comenzado con la protagonista Nicole Kidman, con Paz Vega también, haciendo de María Calas, eso no me lo voy a perder, Fermín, y bueno, terminamos con Dom Hemingway y esta otra película rumana, en fin, bueno, interesante, ¿no? Sí, tenemos. El programa, bueno. Esto es una semana interesante, la que recomiendo yo es madre-hijo. Madre-hijo, perfecto. Fermín Martínez, muchísimas gracias. Gracias, buena semana. Buena semana, de acuerdo. Y buen fin de semana primero. Bueno, seguimos adelante a las 5 y 18 minutos de la tarde, les contamos qué está pasando en Navarra, nuestro compañero Ricardo Eidi está preparado ya para darnos los titulares del día. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Choque de trenes hoy en el Parlamento entre el Gobierno y la oposición a propósito del reparto del trabajo en la administración foral. Se ha probado tomar en consideración el debate de una propuesta de ley impulsada por Izquierda Esquerra que plantea contratos a interinos a tiempo completo y esto después de que ayer mismo el Gobierno aprobara vía decreto contrataciones a tiempo parcial. Así que ya lo ves, es un pulso entre ambas instituciones, el Gobierno y el Parlamento, en concreto la oposición, para repartir el trabajo en la administración foral que en principio no se discrepa tanto en el fondo como en la forma. Es ahí donde se va a incidir en el debate político en los próximos días. Osasuna, por cierto, ha pasado por Hacienda para abordar la deuda del club y la situación generada con el equipo en segunda división y la consiguiente merma de ingresos. El presidente Rojillo, Miguel Archanco, llegaba a una reunión que la propia directiva ha calificado como clave en el devenir de Osasuna. Se trata de resolver cómo se acometen los pagos ahora que el presupuesto se ha reducido a más de la mitad. Consejera Goicochea estará próximamente reunida con representantes del Estado para abordar la situación creada con el déficit de Navarra. De momento sabemos que la presidenta Barcina ha remitido una carta al Ministerio solicitando esa reunión. Otra ministra, la de Sanidad, Anamato, ha estado esta mañana en Pamplona visitando el Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra y participando poco después del acto electoral a los pies del Monumento a los Fueros en Pamplona. CaixaBank acuerda con la Confederación de Empresarios de Navarra un convenio para contratar a personas en riesgo de exclusión social. Se han creado 52 empleos en lo que llevamos de año. Presentada, por cierto, ante más de 200 empresarios la nueva directora territorial en Navarra, Ana Diez. Una señora de mediana edad que conducía un mono volumen de color negro y que atropelló en la calle Tajonar de Pamplona a una menor que tuvo que ser evacuada al hospital. Es lo único que sabemos de un suceso ocurrido el pasado martes y para el que la policía, policía municipal, ha solicitado la colaboración ciudadana. Y será el próximo miércoles 4 de junio cuando la Abadía de Leire reciba a los Príncipes de Asturias y de Viana para celebrar una nueva edición de entrega de los premios que llevan su nombre. El acto será retransmitido por Navarra Televisión. Nada más, Amaya. Aquí ponemos punto final a este avance. Eso sí, que será completado como cada día a las 8 y media en la segunda edición de las Noticias. Feliz tarde. Muy bien, Ricardo. Muchísimas gracias a la espera, por supuesto, de todo lo que vaya sucediendo a lo largo de toda esta tarde. Bueno, nosotros, por cierto, tenemos que contarles, lo venimos haciendo a lo largo de toda la semana, que se pone en marcha un curso dirigido muy especialmente a trabajadores y autónomos de nuestra comunidad foral. Ahí están viendo ustedes esas actividades auxiliares de comercio. Es un curso 100% gratuito que se va a impartir aquí en Pamplona. Y si quieren más información, no duden, por supuesto, llamar a ese número de teléfono que están viendo ustedes ahora mismo sobreimpresionado en nuestra pantalla. Un curso dedicado principalmente a trabajadores y autónomos de Navarra y sobre todo 100% gratuito. Lo venimos recordando e insistimos, llamen a ese 948 que ven en su pantalla. 2, 3, 9, 9, 0, 8. Eso es, efectivamente, como lo ven ustedes. Bueno, seguimos ahora adelante. Les vamos a contar que tendremos hoy un que te cuentas, ya saben, otra sección de nuestro programa dedicado a antiguos alumnos de la Universidad Pública de Navarra y también estamos muy pendientes del tiempo. Veremos a ver qué pasa en las próximas horas. ¡Gracias!